Música 100 nuevos kilómetros de doble calzada que corresponden a los tramos 5 y 6 de la Ruta del Sol Sector 2, localizados entre San Alberto, Aguachica y Aguachica la Mata, fueron puestos al servicio de los usuarios en un evento realizado en el corregimiento de Besote, en la Gloria Cesar. Música 100 kilómetros nunca se habían entregado en un solo envío, creo que es la entrega más larga, más grande que se ha hecho en la historia de Colombia de dobles calzadas, 100 kilómetros. Música Con la puesta en marcha de estos tramos que tuvieron una inversión aproximada de 600 mil millones de pesos, el tiempo de recorrido se reduce en aproximadamente 40 minutos, lo que trae grandes beneficios a cerca de 25 mil usuarios que diariamente se movilizan por la vía. Música Buena carretera, con todo conforto, con toda seguridad y con todo atendimiento, automáticamente va a traer el turismo para la región, las personas van a sentir más seguras para venir a las ciudades. Música El evento contó con la asistencia del vicepresidente Germán Vargas Lleras, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Luis Fernando Andrade, el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, alcaldes, mandatarios electos y líderes comunales. Bueno, yo pienso que el beneficio es muy grande, muy importante, porque hace parte del gran reto que tiene el país de abrir sus mercados y de ser mucho más competitivos en todo lo que producimos. La verdad que muy complacido con toda esta inversión que se ha venido adelantando y que va a modernizar la parte vial, la movilidad y toda la carga del país que se mueve hacia los puertos de Santa Marta, Cartagena y Barranquilla. Ha habido mucho empleo y nos han llegado muchas empresas a radicarse en Aguachica a raíz de la doble calzada que nos está dando en este momento el Gobierno Nacional. Felicitaciones para el Gobierno Nacional y para la Ruta del Sol. Actualmente, los usuarios de la Ruta del Sol Sector 2 ya disfrutan de 143 kilómetros de doble calzada que los beneficia con menos tiempos de recorrido, menos desgaste de los vehículos, ahorro de combustible y un viaje más cómodo y seguro.